Esta tarde se conmemoraron los primeros tres años de operaciones de la financiera Fundeser como entidad financiera no bancaria supervisada por la superintendencia de banco. Después de 14 años de operar como Fundeser, esta institución amplió el alcance de sus operaciones a partir de octubre de 2014. Ahora brinda servicio a unos 30 mil clientes, la mayoría pequeños y medianos empresarios y productores con una cartera de 56 millones de dólares que se maneja a través de sus 27 sucursales a nivel nacional. Nos acompaña el gerente general de Fundeser, el ingeniero René Romero. Buenas noches, René. Buenas noches. Gracias por la invitación, Carlos Fernando. Bueno, están arribando al tercer año de operaciones dentro de esta nueva etapa como financiera. En mayo de este año estuviste acá en este programa, recuerdo, y hablabas de una proyección de crecimiento para el 2007 de ustedes con alrededor del 40%, que suena muy alto, pero es un poquito más bajo de lo que tuvieron el año anterior. ¿Cuál es el balance ahora que ya estamos llegando al final del año? En realidad, el crecimiento durante el año va a ser menor que el 40%. Estimamos que en los próximos tres meses vamos a alcanzar un crecimiento alrededor del 20%. Esto va a ser un promedio de crecimiento, o sea, una tasa de crecimiento de la institución similar al crecimiento del sistema financiero nacional. ¿Y la cartera de ustedes sigue teniendo un peso predominante en la actividad agrícola y ganadera? Sí. El 60% de nuestra cartera hoy día está en manos de pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos. Y estuve revisando cifras de estos tres años. Resulta que financiera Fundeser en tres años desembolsó, a septiembre de este año, ha desembolsado 156 millones de dólares y de esos 156 millones de dólares, el 51.2%, es decir, 80 millones de dólares hemos destinado al sector agropecuario. El impacto, ¿cómo se mide? Es decir, actividades de mantenimiento, digamos, de consumo, expansión de área, ¿hay indicadores que les permiten a ustedes conocer cómo esto incide en la productividad, por ejemplo? En realidad no tenemos instrumentos para medir productividad. Lo que sí sabemos es que le va bien a los clientes porque pagan sus deudas a tiempo y vemos crecimiento. Hay casos de éxito que hemos presentado en los medios de comunicación, donde clientes han crecido con nosotros en los últimos años y reconocen que la institución está comprometida con el crecimiento del sector agropecuario con el aporte que hace al financiamiento de este sector importante del país. El impacto reciente de la lluvia, perdón, de las tormentas que afectaron la zona suroriente y también parte de la zona norte, ¿tuvo alguna incidencia importante entre los clientes de Fundeser? En la región sur no tenemos informe de afectaciones. Esta mañana conversé con unos gerentes de la zona norte y pareciera que en la zona de Cébaco hay algunas afectaciones con productores de hortaliza y estamos atendiendo esos casos. Ahora, en el conjunto de empresas proveedoras de servicios de microfinanzas, ¿tienen una evaluación, digamos, más amplia de este problema? Mucho se habla de la parte turística, pero también se empiezan a hacer evaluaciones del sector agropecuario. Mañana va a haber una evaluación de la Asociación de Microfinanzas, SUMIR, de la cual Financiera Fundeser es miembro. Vamos a hacer una evaluación conjunta para ver qué medidas vamos a tomar con los clientes afectados. ¿Hacia dónde apuntan, digamos, las operaciones o las tendencias de Fundeser al iniciar ahora su cuarto año como financiera? A ver, queremos enfocarnos mucho más en el uso de la tecnología digital para llevar ese servicio a nuestros clientes. Pareciera algo utópico, pero no. El mundo camina hacia la digitalización de los servicios financieros. Ya de hecho, desde hace más de un año, Financiera Fundeser viene utilizando una plataforma digital, pero es realmente muy poco comparado con lo que existe en el mercado mundial y nosotros estamos investigando esas soluciones que hay para industrias como las nuestras. De ahí que nuestro compromiso sobre los próximos cinco años es digitalizar la mayor cantidad de procesos posibles, poniendo al centro en el cliente de todo lo que vamos a hacer en el futuro. El objetivo es disminuir tiempo de gestión, disminuir, acortar distancias. Definitivamente, la tecnología digital sirve a los productores, hablemos de los que están más lejos de nuestras sucursales. Ellos no van a tener que estar yendo una y otra vez a las sucursales, porque si hoy día la información la brindan a nuestros oficiales en el campo, mañana van a poder recibir su desembolso en su teléfono y con eso ir a comprar a los establecimientos. Obviamente que para que eso sea posible, aun cuando nosotros estemos preparados, hace falta un marco regulatorio, hace falta una estrategia de inclusión financiera y de uso de la tecnología digital de parte del Estado para poder crear ese ecosistema que nos permita avanzar en esa dirección. Y desde el punto de vista de la infraestructura, de los servicios, digamos, de Internet, el acceso a teléfonos inteligentes, que supongo que es la llave de esos clientes de Fundeser, ¿cómo estamos? A ver, estamos bien en ese sentido, obviamente mucho más desarrollados en el sector urbano que en el sector rural, pero hay una buena cantidad de teléfonos inteligentes que es la base como para utilizar esta tecnología, pero hay una limitante que hay que resolver. Creo que es la fundamental a mi criterio, necesitamos una ley en Nicaragua de movilidad numérica, es decir, yo no puedo como usuario de teléfono celular tener dos teléfonos para llamar a dos empresas, para cruzar llamadas entre empresas, eso ya no existe en el mundo y yo creo que este es un tema de monopolio que hay que romper y debe haber una ley en Nicaragua donde tu número telefónico te lo lleves a la empresa que vos querrás. Eso lo que va a hacer es que va a disminuir los precios de las tarifas de las empresas, tiene que disminuir porque vos libremente te vas y no estás satisfecho con un proveedor. Entonces, eso que es muy necesario para el consumidor, también es la base para que avance lo digital en los negocios de este país. Ese planteamiento que estás haciendo, que supongo que es algo que ustedes lo ven en el día a día de las relaciones con los clientes de Fundacer, vamos, ¿tiene eco en las empresas de microfinanzas? ¿Tiene eco en el sector financiero en general? ¿Está solo René Romero con esa propuesta o es algo que abarca un impacto mayor en la industria? Creo que esto todavía es muy incipiente, pero yo voy a seguir insistiendo porque creo en esto, creo en que el uso de lo digital es el futuro de Nicaragua. Hace poco hubo un congreso, un seminario en el Banco Central de inclusión financiera y de educación financiera, donde vinieron tres consultores internacionales a hablar del tema y realmente estamos muy lejos de lo que ha hecho, por ejemplo, Paraguay, de lo que ha hecho México, de lo que ha hecho Colombia, en fin, estamos lejos de lo que ha hecho, inclusive, del Salvador. Entonces, creo que la brecha digital que hay en Nicaragua es alta. Y eso limita mucho negocio que pudiera hacerse si hubieran estas leyes y esta estrategia país que hace falta. ¿Pero ese tema de la movilidad numérica se aplica en otros países de la región centroamericana? Sí, inclusive en algún momento, si revisamos la noticia hace un par de años, el Parlamento centroamericano puso en el tapete ese tema y cada país debía aprobar ese tema de una ley de movilidad numérica, sin embargo, no ha avanzado, no entiendo por qué interese, eso no ha avanzado. Pero es necesario y hay que mantener el dedo sobre la llaga, hay que hablar sobre ese tema, porque creo que el país va a ganar si eso ocurre muy pronto. Hay que escuchar el punto de vista de los consumidores, de los usuarios, de los clientes. Hay que escuchar a Telcor, hay que escuchar al gobierno, hay que escuchar a muchos sectores, creo que hay que escuchar inclusive al COSEP, de qué piensa este tema, porque es un tema crucial. No se puede avanzar en la digitalización de los negocios, en el uso de lo que existe en el mundo, no es posible si no avanzamos en ese sentido. Gracias René Romero y felicitaciones por este tercer aniversario de Financiera Fundacer. Muchas gracias Carlos Fernando por tu invitación a este programa, siempre vemos tu programa, así que gracias por invitarme. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias.